Esta es la biblioteca, aquí tengo mi computadora, aquí es donde me contestan mis amigos. A pesar de que la actriz aún continúa con vida, su familia ya está viendo con qué pedazo del pastel se van a quedar. Carmen Salinas está haciendo todo lo posible para dar lo que parece que son sus últimos respiros. Sin embargo, entre sus herederos ya hay contratiempos, por lo que ella le va a dejar a cada uno. Carmen Salinas lleva aproximadamente más de 60 años trabajando, por lo que a lo largo de su vida política y actoral ha logrado obtener una muy buena fortuna. Carmen Salinas ha logrado acumular cerca de 20 millones de dólares. Esta cifra la están tomando en cuenta después de que ella ha realizado más de 130 películas, 60 telenovelas y muchas, muchas puestas en escena. Ella no solamente se ha desempeñado de una manera excelente como actriz, sino que también es productora y diputada federal. Carmen Salinas tuvo dos hijos, Pedro y María Eugenia Plasencia. Tristemente, el primero partió de este mundo a una edad muy joven. Tras la pérdida de su hijo, Carmen Salinas adoptó a su sobrino Gustavo Briones como su nuevo acompañante en su carrera artística. Ella ha mencionado que lo estima como un verdadero hijo, lo cual a María Eugenia no le parece nada correcto. En una ocasión, a Carmen Salinas le preguntaron si ya tenía preparado su testamento, a lo cual ella respondió que sí, que la casa donde vive y un estudio de grabación se los iba a dejar a las hijas de Pedrito. Asimismo, una casa y el restaurante que tiene en la colonia Ansures serían para María Eugenia. Una vez les faltaba la que lavaba los platos y me metí a lavarlos yo. Dos horas la vi lave trastis. Esta casa cuenta con espacios sumamente lujosos, una enorme cocina la cual es diseñada por la actriz y una sala de estar repleta de fotografías que sus más queridos seguidores conocen a la perfección. En esa habitación, Carmen Salinas ha grabado múltiples videos para su canal de YouTube y aquí nos ha platicado que su casa cuenta con una gran biblioteca, muchos baños, varias habitaciones y una muy lujosa recámara principal. Según ha platicado ella misma, la cocina es uno de sus lugares favoritos en toda la casa. Aquí están las carnes, los pescados, camarón, el salmón. Revelando la información anterior, muchas personas se han dado cuenta que esa repartición, Carmen la hizo antes de que Gustavo se acercara a ella. Y aunque estas propiedades tienen muy buen valor comercial, aún falta mucho dinero para alcanzar los 20 millones de dólares que al parecer tiene Carmelita Salinas. Y aquí están todos los implementos que se necesitan para cocinar. Habiendo mucho por disponer todavía, es que los integrantes de la familia están viendo qué sucederá ahora con Carmel Salinas. Por esta razón sus posibles herederos ya están empezando a ver qué tanto se va a quedar cada quien. María Eugenia, así como Gustavo, saben a la perfección que Carmel Salinas tiene por ahí su guardadito. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.